Después de un año de una larga caminata por el Perú Producido es un desfapar de la verdadera necesidad de nuestra gente, desfaparnos de vigor y algunas simplemente desfapadas. En fin, después de un largo año de caminata, logramos pagar este hijo, o a los ritmos a los pocos de nuestra tierra, con herencia de nuestro popular, con la música de nuestro Perú, con quien es nuestro, y nuestro ánimo americano de protesta mundial, tres deseos. Tres deseos son para ti, tres deseos son para ti, tres deseos son para ti, Perú, son para ti. Yo deseo encontrar a un hombre soltero, que a los de lunes es cosa que le quiten su dinero, y firme a encontrar a ese hombre ideal, que cuando entrevista, deja de espantar. Tres deseos son para ti, 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 son para ti. Tres deseos son para ti, tres deseos son para ti, tres deseos son para ti. Somos para ti, yo quisiera que me dejes dormir aquí en la suelta, porque últimamente a las 5 de mi fiesta, y todo el teléfono es la última y la última oferta, con los rebajeristas tocándome la fuerza. Somos para ti, yo quisiera que me dejes dormir aquí en una uomo este grano, que ya no se quiere eso arriba en nuestro rato, esto ya un ritmo como los que me pasan en su rita, só los que me han sacado, los que me pierden la justicia. Caves críos son para ti les deseos son para ti Son para ti Fuerza hombre sin Gren regulatoria y con communistitos ¡Cielo lo normal, chilengorda integral! Fuerza más mucha gente, y mocha mucho un chino que libera esta vez ¡estos críos son para ti Deutschen son para ti! ¡Vamos tú! Que me quiero, yo me explica, yo me voy a vivir, yo me voy a vivir. Yo confío que al menos, si no tenemos esta cosa, no cada día también me gusta hacer una cosa, porque somos cinco chicas, pero nosotros te van a buscar, ¡Póngase la vida! ¡Póngase la vida! ¡Póngase la vida! ¡Póngase la vida! ¡Suscríbete al canal!